La verdad incómoda 2, Jigsaw, el juego continúa, los pasos de papá, Thor, Ragnarok, un amor inseparable y pacífico son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo desde Anchor Sound a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio de Uriel Valdés. Y saludo al equipo CineManet que está en esta ocasión. Diana Gómez, ¿cómo te va? Hola, perfecto. María Ramírez. Hola, feliz de estar aquí. ¿Dónde andabas María Ramírez? Atrás de ustedes, solo que no había visto las películas. Roberto Ortiz. Hola, ¿qué tal? Oye, pues vamos a arrancar, si les parece bien, con la película La Verdad de Incomodados, que por una parte formó parte, lo mencionamos en el episodio de Morelia, de este festival internacional con la presencia de Al Gore, pero bueno, también la película está por llegar a cartelera comercial, y me parece que es interesante, María. Sí, esta película es la secuela de An Inconvenient Truth, que salió en 2006, 11 años después, y en realidad fueron 10, pero aquí lo vamos a estrenar hasta ahora, son 11 años, de que salió la película anterior. En esta película Al Gore nos cuenta un poco de la evolución, de cómo ha evolucionado el cambio climático alrededor de estos 10 años, desde que salió la primera película, el primer documental, que de hecho fue ganador del Oscar. Podemos ver la evolución de cosas que nos había mencionado en el primer documental, que creo que eso es lo que hace interesante a esta pieza, y también creo que es interesante por el momento político en el que está Estados Unidos, porque de hecho se salieron del Acuerdo de París, que habla sobre estos temas. Entonces, creo que es una película bien lograda, es fácil de digerir, me parece, o sea, creo que no hay más. Comienza como un documental de Nat Geo, con estos glaciares que se están derritiendo, tiene unas imágenes de escenarios naturales muy padres o muy bonitas, y está combinado por la narración y el protagonismo de Al Gore, mientras está haciendo esta gira alrededor del mundo, tratando de convencer a los líderes, porque además se ve que ella es una persona que siempre está conciliando y persuadiendo a los líderes mundiales para que hagan algunas cosas a favor de frenar este cambio climático. Y por ejemplo, hay un caso muy sonado ahí con el uso de fábricas de carbón o con carbón, donde pues finalmente, aunque él tiene esta pequeña victoria donde frena a los hindúes de cometer esto, con algunas frases, pues muy padres, donde dice, ¿qué hora es? Son algunos de sus argumentos y yo le dicen, le dice, ¿por qué no puedo ver el sol de tanto smog que hay? Pues ahí está, digamos, esta pequeña victoria que después se opaca por las declaraciones de Donald Trump, quien además finalmente sí termina saliéndose, pues de este tratado de París, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos a un Al Gore que si mucha gente no lo conoce, pues termina siendo un superhéroe, ¿no? De un John Lennon, pero del medio ambiente, pues un dreamer, ¿no? Alguien que todo el tiempo está como fuera de la realidad de alguna manera, porque todo va, el consumismo o toda nuestra forma de vida va contrario a lo que él está proponiendo en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, es un documental donde sí de alguna manera y de una manera muy, muy explícita al final, te solicitan un call to action, ¿no? Y pues sí, un llamado a la acción para que tú de alguna manera comiences también a informarte. Esto era, esa parte del documental, en una charla con los directores y productora y un científico decían, es que a la gente le da como miedo empezar a enterarse de qué es este cambio o cuáles son como los efectos, pues los animo, ¿no? A que se rodeen de esta información porque al final es algo que va a repercutir, y lo que dice María en esta primera parte del documental, en 2006, pues esta trayectoria de tiempo hace que se vea lo que sí es real y lo que no es real respecto a los efectos del cambio climático, ¿no? El tema me parece que es fundamental, la situación del cambio climático, pero al final de cuentas también hay que ver que se trata de un elemento de autopromoción. Sí, fuertísimo. Al Gore es un individuo de la clase política y además de segunda generación, y ahí mismo lo vemos en la película, cómo está el pasado de su papá como senador, el contacto que tuvo con los presidentes previos, su situación como vicepresidente, como representante de la Cámara, como senador, y en fin. Y claro, esta bandera que él tiene efectivamente desde hace décadas de la situación del cambio climático, y esta película es un se los dije, se los dije que esto iba a pasar, y pone casos además muy específicos, y también se ve cuál es la forma en la que él trabaja con las diferentes facciones con las que tiene que tratar, ¿no? Me parece que es interesante que sí haya puesto momentos incómodos como el que tiene cuando va a la India y está hablando con el ministro de Medio Ambiente, y el ministro de Medio Ambiente le dice, no, oigan, ustedes explotaron el carbón para satisfacer sus necesidades de energía durante 150 años, durante siglo y medio, y ahora nos dicen que ya no, cuando nosotros apenas estamos en un proceso de crecimiento y donde estamos atendiendo a una de las poblaciones más grandes del planeta. Entonces, sí existe esta posibilidad de ver estos momentos distintos, incómodos, que tiene que vivir el personaje. A mí me parece que es sumamente protagónico, efectivamente, como dijo Diana Algor, es una vedette en este documental, es una verdadera vedette. Bueno, lo interesante aquí, claro, no es un documental que pueda tener el impacto del primero, que inclusive, bueno, le dieron un Oscar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era, digamos, álgido la situación que se estaba planteando, no porque fuera el gran documental, sino porque finalmente, porque bueno, hay muchos documentales importantes en el mundo, ¿verdad? Pero bueno, en este encontramos esta autopromoción de él desde que va, ¿verdad?, a los bloques de hielo, ¿verdad?, en, digamos, y cómo se están derritiendo hasta lo que es una cumbre de París sobre el cambio climático en 2015, si no me equivoco. Lo interesante aquí, Carlos y Diana, que ustedes mencionaron algo sobre esto, es cómo efectivamente es un jugador político que todavía está vinculado a estas redes de poder político internacional y en donde él puede tener una función en el tablero del ajedrez, como por ejemplo, tratar de ver la posibilidad de que se maneje una energía alternativa en la India y que pueda haber efectivamente este arropamiento de este país que estaba a punto del salice del Huacal y que pudiera estar dentro de estos acuerdos. Y creo que sin explotarlo demasiado está este elemento, obviamente, anticlimático, políticamente, que tiene que ver con la presencia de Donald Trump, a propósito de cómo Estados Unidos se desprende de este compromiso, que me parece que es un esfuerzo loable, no es suficiente, porque no es con estas reducciones de emociones de contaminantes, de acuerdo a lo que manejan estos países como acuerdo global planetario, como realmente se va a transformar radicalmente el mundo en términos de equilibrio de los climas, etcétera, y con el uso de energías alternativas. Sin embargo, es un paso y que ya buena parte, buen porcentaje de los países lo logren, me parece que es un paso adelante y que venga, digamos, este personaje siniestro como Trump para echar abajo esto. Bueno, pues que Estados Unidos, como uno de los países de mayor contaminación y más influyentes en el planeta, pues al desprenderse puede generar efectivamente un desequilibrio en estos eslabones que han conformado estas reuniones y estos acuerdos del cambio climático. Y me parece que es un documental que también trata de cubrir la cuota de información y de la concientización sobre esto, sobre la protección del planeta y sobre el cambio en las energías alternativas. Yo tengo una duda, o sea, ¿a ustedes realmente les impactó más esa parte? O sea, ¿sí el mensaje quedó claro? Porque a mí la verdad me fijé más en detalles como que usa un Apple Watch, si es humilde porque se sube al metro. No, pero se sube al metro de París por una situación de necesidad, no por una situación de humildad. Pero al final son estas cosas fueron lo que más me atrajo, o me distrajo más bien, del tema principal que era el tema del clima. No, yo salí con ganas de comprarme un panel solar, te lo juro. O las llamadas que él hace a Elon Musk, así de Elon, ¿no? A su celular. Entonces esa parte a mí me pareció un poco bluff. No, yo soy más básica. O sea, yo sí vi la película y salí y dije, o sea, hay que hacer algo, ¿sabes? O sea, como que dije, será él, venga de papá, senadora, haya sido ex vicepresidente de Estados Unidos, lo que sea, es como, pues, está haciendo algo y nosotros no. Sí, pero tienes razón, Diana, es sumamente protagónico el personaje, es excesivo. Es su película, ¿no? Es excesivo. Bueno, por eso, pero perdón, 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 perdón. Por eso estamos, no, no, por eso estamos debatiendo la película. Pero los directores ya habían hecho cosas sobre ecología, digamos, en el 2012. ¿Quién los conoce a ellos? ¿Quién habló de ellos? Nadie. O sea, si es el personaje en sí el que hace que esta película, es más, ni siquiera los directores fueron a Morelia, creo, ¿no? Es un personaje que se come la película, Algor. Ahora, yo lo que dije al finalizar anteriormente mi intervención, es que cubre esa cuota informativa con respecto a estos problemas mayúsculas del planeta, ¿no?, que están ahí y que, bueno, personajes que emergen de la política, como Algor, logran irradiar y lograr que efectivamente a partir de esta presencia, no solamente por el documental, sino, y ahí está nuevamente su protagonismo excesivo, sino en estas participaciones de él, de capacitación a decenas y cientos de personas que ahora están tratando de luchar para preservar y mejorar el medio ambiente, me parece que ahí está esa huella y que de eso trata el documental. Sí, y además, bueno, él es un hombre de negocios. Al final, su negocio es ir con la gente y convencerla de esto. Las conferencias, ¿no?, un poco. Las conferencias y da cursos y, de hecho, en Morelia tuvo reuniones con la gente a las que les ha dado cursos. Entonces, evidentemente es un negocio y creo que la película va sobre esa línea, pero me parece que al menos está usando su protagonismo para algo positivo, ¿no? O sea, y sí queda uno, de verdad, es en serio, voy mañana, voy a investigar qué es lo que hay que hacer. De hecho, Charly trae ropa, trae ropa, este… Claro, termina. Hay otros documentales también sobre el tema. Sí, Roberto, bueno, y hemos visto lo que ha sucedido el tema del agua aquí en mi hijo, como H2CDMX y demás. O sea, qué bueno, ¿no?, que haya diferentes perspectivas y que de cada una de ellas uno se salga con algo. O sea, todas suman, eso es lo que yo creo. Sí, efectivamente. Sean buenas o no. Por si quisieran conocer el trabajo de las personas que estuvieron dirigiendo este documental, también en Netflix hay un documental llamado Audrey and Daisy, que es sobre dos chicas que fueron violadas, son dos adolescentes en este caso. Es muy crudo, con testimonios de una de ellas porque la otra se suicidó. Estas chicas sufrieron esta agresión bajo el influjo del alcohol, que es un tema también álgido en Estados Unidos y en muchas partes del mundo donde se consume en exceso esta sustancia. Entonces, si quieren conocer un poco el estilo de John Schoenck o Sheck, pues ahí lo tienen todavía disponible, ¿no? John Schoenck es el director, co-director de esta película, Una... Verdad de Incomodados. Una Verdad de Incomodados, An Inconvenient Sequel, Truth to Power, porque también está hablando sobre los intereses económicos detrás de las grandes decisiones. También, por otra parte, más allá de esta película, está llegando Jigsaw, el juego continúa. Después de un buen rato que ya hemos visto estas películas del juego del miedo, esta es ni más ni menos que la ocho, y después de tanto tiempo yo pensé, seguramente va a ser un relanzamiento, un reboot. ¡No! Es la octava película, es la secuela. Efectivamente, como dice el título, el juego continúa y trata sobre cuáles pueden ser las secuelas contemporáneas de esta especie de asesino serial que pone en estos complicadísimos acertijos y rompecabezas humanos de tortura a ciertos personajes que está castigando por la conducta que han tenido socialmente y que merecen, de acuerdo a esto, no solamente la pena capital, sino castigos verdaderamente tortuosos y ejemplares. La película nos remite muchísimo al estilo de la cinta original que simplemente se llamaba Zoo, aquí el juego del miedo, donde había esta sierra manual donde un personaje tenía que tomar la decisión de seguir viviendo o tener que cortar su pierna para continuar. Aquí los lleva a decisiones más extremas. Hay un juego interesante que hacen en la narrativa que por una parte logra llegar a estos momentos incómodos del tipo de tortura y el tipo de mecanismos salvajes que se están utilizando, y por otro en lo que tiene que ver con la temporalidad que está manejando, de tal suerte que inclusive podemos ver al personaje interpretado por Tobin Bell, que es el que crea todo esto y que desde la película inicial nos dicen que está tomando estas decisiones por un cáncer que está por consumirlo y que se supone que en alguna de las películas previas ha fallecido. Así que bueno, la película funciona, es interesante. Los fans de la película original con los que pudimos platicar en la función de prensa estaban muy contentos con el regreso de este personaje y de estos momentos icónicos que tiene, muy bien identificados, esta especie de marioneta con el triciclo, con estas chapitas en forma de espiral. Todo el mundo se disfraza de eso en Jalud. Efectivamente, que sigue siendo muy exitoso y que logra cumplir su cometido cumplidor así y juega inclusive también con los clichés de los policías que tienen que recurrir a la ciencia forense, los pleitos entre distintas áreas y demás. Bueno, todo está allí presente en la película. El juego continúa, Jigsaw funciona y funciona bien. No es ninguna maravilla, pero ahí está para los fans de este género y de estas películas. Roberto Ortiz, Los pasos de papá. Brad Status es una película que también está en cartelera. Sí, recientemente hablaban ustedes de Ben Stiller. Bueno, pues aquí lo vemos en un magnífico papel. Es una película interesante por doble partida porque tiene que ver con un itinerario físico, padre cuarentón con su hijo. Su hijo que está a punto de ingresar a la universidad. Él es un músico y, bueno, quiere tener la especialización universitaria y una de las posibilidades es Harvard, ni más ni menos. De tal manera que en esta relación de los hijos, en esta situación específica de búsqueda de la universidad, es donde este hombre, interpretado por Ben Stiller, que es Brad en la película, el personaje, es un personaje que repentinamente comienza a cuestionarse porque ingresa, es un cuarentón, entonces está viviendo esta crisis sobre su identidad y lo que ha hecho en la vida. De tal manera que él reflexiona a través de una voz interna que observamos en voz, ahí lo podemos ver en la cama, lo podemos ver caminando, etcétera. Pero esta voz en off nos está planteando este drama que está viviendo y que tiene que ver también con esta no dualidad, pero sí estas apuestas que uno puede hacer mentalmente sobre tal o cual, en el caso del destino del hijo, hacia dónde puede derivar, dependiendo del camino que se elija y si puede ir hasta una situación optimista, satisfactoria o que puede ir, digamos, a la debacle. Entonces me parece que ahí tenemos a un personaje sumamente interesante y me parece que está también, no subyacente, sino de manera muy evidente, está esta parte de la ideología del materialismo capitalista en Hollywood, en Estados Unidos, que es esta crisis de identidad del personaje a propósito de qué, de que se debe de ser exitoso en la vida, se debe de ser alguien en la vida y sus compañeros de generación, de universidad, son compañeros exitosos, uno de ellos tiene una cadena, de una empresa de, ¿cómo se llama?, de jets, etcétera, privados y demás. De tal manera que ahí está el éxito coronado a partir de un profesionalismo subrayado, pero donde hay un eco material en un corto tiempo y la interrogante de Ben Stiller, que él se ha abocado a crear una empresa de apoyo, digamos, humanitario, se podría decir, porque no tiene fines lucrativos, bueno, el cuestionamiento de él es si finalmente por ahí es donde uno debe abocarse en la vida o no, considerando que el hijo va a dar un paso para ingresar tal vez a una universidad afamada. De tal manera que me parece que estamos ante una película sumamente interesante con esta crisis de identidad en los 40 y en donde creo que los elementos están bien manejados, hay una música excepcional de unos acordes de violín que están acentuando la situación crítica que vive el personaje, pero en sí misma la banda sonora es sumamente atractiva y yo nada más para finalizar diría que en la fotografía, sin que estemos hablando de una fotografía excepcional, pues le correspondió a Javier Pérez Grobet, él es un mexicano de 54 años que trabaja en producciones extranjeras, sobre todo en Hollywood desde el año 2000, en producciones preferentemente estadounidenses. En México hay que decir que fue el fotógrafo de películas sumamente atractivas en su momento y de directores de relieve que fueron La Mujer de Benjamín, Sin Remitente, La Pasión de Iztapalapa, este documental de Noche Vienes, Esmeralda, una apuesta de Jaime Vélez troncillo sumamente interesante, Santitos, Sexo, Pudor y Lágrimas y otro documental también muy atractivo que se llamó Ramo de Fuego. Ahí está pues la presencia de un mexicano ya embuido, ya metido en la producción extranjera. Pues ahí está la película Brad's Status, Los Pasos de Papá, Mike White es el guionista y director. Mike White más que realizador que tiene un par de películas previas se ha desempeñado como guionista particularmente en tonos de comedia y por ahí Roberto entre estás hablando de esta conexión mexicana entre comillo está la película Nacho Libre que tiene presencia mexicana y un entorno mexicano en lo que tiene que ver con la historia. Los Pasos de Papá de Mike White teníamos pendiente platicar de la película Thor Ragnarok que pues me parece que digo en principio habría que decir que es la tercera película del personaje de Thor la séptima vez que Hemworth aparece como el personaje a lo largo de esta conexión que ha habido con el universo cinematográfico de Marvel que a mí me parece que desde la número uno de la película de Thor es el eslabón más débil de este universo que está conectando diferentes películas y personajes no el personaje en sí de Thor interpretado por Chris Hemsworth sino la calidad de la película el tono que han querido manejar es la más torpe la más simplona la más sencilla con el humor más barato no funciona esta ida hacia el lado oscuro que intentaron hacer con la segunda película y de repente viene esta tercera que está hablando sobre una profecía apocalíptica nórdica el Ragnarok del título de la cinta y que el director neozelandés la convierte en una comedia disparatada de risas grabadas y de risas no grabadas porque me parece que el nivel de comedia y los distintos manejos que tiene son desde el pastelazo hasta la ironía hasta el golpe o sea como que son muchos detalles y creo que habría que ver también este director que es joven y que su película previa que también está por ahí en Netflix que es entrevista con unos vampiros What We Do in the Shadows nos puede hablar mucho también de este estilo de comedia que él maneja a mí bueno el director es Taika Waititi que también tiene una participación Taika Waititi tiene una participación justo con uno de los personajes él hace la voz de Korg uno de los personajes que a mí me parecieron más simpáticos de la película la verdad creo que sí sí me conectó con la personalidad de ese personaje yo creo que es una a mí es una película que disfruté a diferencia de otras películas de superhéroes que ya no estaba disfrutando tanto lo que sí creo es que Marvel lo que está tratando de hacer es todas sus películas llevarlas hacia lo Deadpool o sea como que está agarrando el humor de Deadpool y lo está tratando de replicar en todas sus películas y creo que es lo que hace con esta película ese es el único comentario como que empezó y dije el primer chiste dije esto es super Deadpool o sea bueno no voy a contar el chiste para que la vayan a ver pero me pareció muy parecida al humor que tiene Ryan Reynolds en esta película incluso la actuación más adelante me fui conectando con la película me parece que es una película que tiene el sentido de la historia me gustó tiene una villana que a mí me gusta mucho o sea Cate Blanchett lo hace bastante bien para ser una villana tiene unos twists que me que me atraparon en general creo que es una buena película de superhéroes la verdad una película ligera y divertida de superhéroes más que conectarla con la película que estabas mencionando yo pienso que más bien está hacia el humor de Guardianes de la Galaxia que no le llega pero es el estilo al que estás aspiracional que tiene como que es una combinación entre Guardianes de la Galaxia yo lo único que diría es que es más de lo mismo es una película de un humor ramplón si es que quieren rescatar ustedes el humor me parece que los efectos especiales es decir no dejan de ser los mismos y estos claro entiendo la traslación al cine de un cómic es necesario conocer o de qué manera el cómic original no lo sé lo que sí es cierto es que partiendo de la película estas cuestiones de combates y de enfrentamientos y de viajes espaciales es realmente de un manejo es decir tan 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 esquemático tan superficial y luego la otra la psicología como siempre de estos personajes son como de cascarón se derruellen en cualquier momento ese prurito de humor que podría ser bien aprovechado inteligentemente me parece que es de una ramplonería impresionante bueno pues ese es el tipo de humor que algunos Roberto cuando vamos a ese tipo de películas en realidad disfrutamos y en lo que tiene que ver con la conexión al universo de la historieta en la que está basada hay un homenaje muy sentido y muy especial y muy cuidado hacia Jack Kirby que fue uno de los dibujantes originales del cómic con un colorido estilo inclusive con el tema de la forma en la que están conformadas las estructuras y la arquitectura de ciertos lugares por otra parte nada más quisiera yo mencionar María Diana Roberto que me gusta mucho el súper colorido que tiene la película me recordó el trabajo que se hizo en Flash Gordon la producción de Dino de Laurentiis en los años 80 me parece que además la historia es como muy similar es el pez fuera del agua es el individuo que llega a una situación y a un universo en el que no está conectado el mismo dios del trueno ahí señor del trueno si acaso le va bien le pueden llamar y que tiene que encontrar su lugar en este sitio donde tendrá que luchar como un gladiador enfrentarse a uno de sus propios compañeros de equipo a un Hulk que lleva un par de años desaparecido y que no se está comportando de la manera que él esperaría el humor que están manejando con el personaje de Loki que Tim Helson ha estado manejando muy bien la presencia de Idris Elba y de Jeff Goldwyn me parece que es una película simple sí sencilla pero que logra su cometido de entretenimiento sí yo creo que no adelante me parece que es una película muy bien simplona es una película que cuando te estoy escuchando pareciera que estamos ante una especificidad épica que yo no la veo por ningún lado ni siquiera con estos elementos digamos míticos que tú mencionas y que ahí es donde ni siquiera esto que podrían ser elementos de complejidad psicológica en la relación de los hermanos que me parece que ahí están situaciones que van a aparecer seguramente más adelante una próxima película es decir ni siquiera son esbozados convenientemente ahí es donde la película queda mucho a deber y arrastra un déficit con respecto a esa caracterización de los personajes con respecto a este juego este vínculo o esta disparidad en las relaciones en las tensiones filiales sí bueno algo con lo que sí concuerdo contigo es hay una parte en donde los efectos especiales yo dije Dios mío o sea ya no les alcanzó el presupuesto cuando están con el papá que hay un fondo que están viendo como un paisaje ahí sí dije no 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 o sea esto se ve de película de bajo presupuesto pero yo no sé si quería hacer una ruptura ahí el director no lo sé no sé pero se veía esa escena se veía muy mal la verdad pero creo que tiene por ejemplo Jeff Goldblum creo que es un gran personaje y me parece que lo hace muy bien es chistoso es él actuando como él pero pero me parece muy chistoso y es la primera película en donde me cae bien Loki o sea donde se me vuelve tolerable verlo pero pero es intencional no o sea hasta tiene otra apariencia diferente a las otras películas como que los embellecen a los malos que están volviendo buenos en esta entrega los embellecen de alguna manera no sé cuando decías que el director estuvo ahí haciendo de Korg también cuando Mark Ruffalo que yo soy Team Hulk de pronto no estaba disponible para hacer algunas escenas se metía también el director entonces creo que por lo menos en esta parte se divirtió bastante en la parte de la producción y director y además de venir de películas de bajo presupuesto y de películas que tienen que luchar con su ingenio logra darle su propio serio a la película porque su personaje que hacía también en la película de los vampiros de Viago digamos que tiene su semejanza con este que hace decor que lo hace de verdad entrañable y muy simpático me parece que es uno de los elementos chistosos de la película coincido con lo que dice María entiendo lo que dice Roberto no bueno apenas hace un par de episodios estábamos platicando de Roberto de manifiesto y de aprendiz y de repente estamos hablando de Thor Ragnarok bueno pues es así la diversidad que manejamos en este punto no yo creo que tiene que ver más que con la diversidad con gustos que cada quien tiene para mí el acierto fue la comercialización de ya sabes como el martillo de Thor en la noche de estreno el puño de Hulk hubo mucha gente en esa noche que iba vestida ya sabes caracterizada y la verdad cuando ya salimos de la película en la madrugada no los vi nada emocionados entonces también ahí pues es un digamos un indicativo es cansado pero aún así hay películas en las cuales sales eufórico en este que no fue el caso yo salí muy contento pero bueno pues ahí está Thor Ragnarok seguramente ya la vio la mayoría de ustedes y quien no pues ya que nos comenta ahí su opinión María Ramírez The Big Sick una película que aquí en México se llama Un Amor Inseparable que trabajo me cuesta decir este título Un Amor Inseparable que fue el título pero que interesante película una comedia romántica de Michael Showalter basada en un guión de Kumail Nanjiani un comediante de ascendencia pakistaní que está incursionando con esta película en el cine y que nos está contando pues sí efectivamente parte de lo que tiene que ver así como lo hace en la serie de televisión Master of None con la cultura hindú viviendo en Estados Unidos bueno en este caso la pakistaní los vínculos familiares la relación de pareja que se puede buscar y creo que a una historia que hemos visto muchas veces le da una interesante vuelta de tuerca Sí esta película donde se aborda el amor interracial como se conoce en este muy old school ese término pero así es donde este personaje pakistaní Kumail que se llama igual que el actor conoce a una mujer blanca y están y empiezan una relación obviamente él pues le pesan todas las tradiciones familiares que trae cargando de años de años o sea de mil quinientos de toda la vida este de siglos de siglos ancestrales y al ser una familia que emigra a Estados Unidos pues él tiene este este tema en donde dice pues me trajeron aquí no querían que viviera como la gente vive aquí entonces me parece una película súper interesante el conflicto claro y luego está el Holly Hunter y Roy Romano como los papás de la pretendiente romántica que me parece que lo hacen sensacional y que también tiene que ver un poquito con esta toma esta pasarla esta feta de generación en generación de stand up comedians que incursionan en el cine Holly Hunter sensacional como siempre mi única queja con la película es que de repente tiene unos momentos cuando se va hacia el drama extraordinariamente azotados y me parece que innecesarios y que rompen un poco el ritmo de la ciencia a mí me gustó muchísimo la verdad creo que los personajes están muy bien desarrollados y me conquistó más al saber que el guión justo es de Kumal y de Emily que son esposos entonces tiene pinceladas de su vida realmente o sea no es exactamente lo que sucedió pero están basados en su historia de amor entonces creo que la verdad está muy bien lograda la película el director es su primer largometraje había dirigido antes capítulos para series como Grace and Frankie y Love y creo que va muy en la línea de esas series la verdad creo que es una película que se disfruta mucho también es una comedia romántica un tanto diferente que eso es lo que me gusta o sea es una historia muy contada pero creo que está bien contada y bueno y bajo la producción de Joe Apatow Joe Apatow lo cual pues trae a colación a cierto estilo de películas que han manejado así Roberto Ortiz por otra parte tenemos en cartera alternativa la película Pacífico sí es una película que es un tanto soporífera una película de 2015 de Fernanda Romandía y que se centra en la construcción al borde de la playa no sabemos finalmente lo que se está construyendo para qué va a servir ese espacio pero lo que sí observamos es en una narración que conjuga la ficción con el documental diríamos que esta es una docuficción porque encontramos elementos de representación por parte de la directora personas que de repente en grupo están sonriendo ante la cámara que yo creo que la intención es remitir al individuo en una situación de grupo en un entorno geográfico específico y que hablaría más que de la condición humana de estos digamos vínculos grupales y yo no sé si la directora lo que apuesta es a crear una serie de metáforas o a partir de estas viñetas es crear un mosaico que no es que sea representativo pero que sí pueda de alguna manera darnos como pinceladas retomo esta palabra de María hace rato pinceladas de humanidad es una película cuando hablo de queso porífera no porque toda narración minimalista efectivamente nos lleve a ese cansancio como público pero creo que abusa de esto y bueno recordemos que en el caso de una serie de directores mexicanos pareciera que la moda es el minimalismo como narración esta película no es que coge de eso finalmente es la apuesta y es válida la narración no es es una película en ese sentido también muy dispareja es una película que llama la atención porque carece de diálogos repentinamente encontramos como balbuceos ciertas palabras y nos remite a situaciones de la cotidianidad de personajes solos o en grupo en donde algunos de ellos pareciera que podrían ser simbólicos o emblemáticos ahí están estas expresiones humanas de trabajadores temporales porque los llevan de un pueblo a este lugar para estar ejerciendo el trabajo de la construcción y el ensamblaje Roberto Ortiz para concluir después de platicar esta película de Pacífico soporífera como comentas porque no nos comentas lo que hay en el ciclo de Disney en Cineteca Nacional si los tesoros de Disney yo creo que es algo que durante buena parte del mes de noviembre el público no se debe de perder que está en Cineteca Nacional y que me parece que es ahí donde un ciclo como este lo tendríamos que conectar con la exposición que está en Cineteca Nacional en su galería que se llama México igual Disney un encuentro mágico que tendríamos que conectarnos conectarlo con la película reciente de Coco y aquí en este ciclo que es los tesoros de Disney son y bueno la exposición nos remite precisamente y este ciclo también a este trabajo que va a hacer Disney como embajador de buena voluntad en México y Sudamérica porque así se lo pide se lo solicita el presidente estadounidense en aquel momento Roosevelt porque de lo que se trata precisamente en ese momento es de encontrar aliados aliados en Latinoamérica que puedan tener una cierta influencia mediática a través del cine en contra del eje en la segunda guerra mundial de tal manera que en este ciclo podrá ver el público lo mismo saludos amigos de 1942 que los tres caballeros donde encontramos tres figuras de varios países latinoamericanos como México Pancho Pistolas como de Brasil este como se llama Pepe Carioca de tal manera que bueno y el Pato Donald así que ese no sería latinoamericano pero también hay muchos cortos de Mickey Mouse del Pato Donald de Goofy y también están en los largometrajes desde el primer Walt Disney con Blancanieves y los Siete Enanos de 1935 pasando por Fantasía que es una gran experimentación visual musical del 40 y culminando por supuesto con el libro de la selva del 67 donde tenemos un extraordinario manejo de doblaje pues encabezado ni más ni menos en aquel momento por Germán Valdés Tintán pues ahí está lo que tenemos en cartelera recuerdo las películas que comentamos Pacífico Un amor inseparable Thor Ragnarok Los Pasos de Papá Jigsaw El Juego Continúa y La Verdad Incómoda 2 María Ramírez muchísimas gracias gracias a ustedes por escucharnos y me pueden seguir en arroba general a Lola en Twitter y me pueden seguir en Instagram también Diana Gómez mi Twitter es arroba de Idali Roberto Ortiz hasta la próxima y les recuerdo las redes sociales de Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 también en YouTube en cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine cine y más cine Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet de Cinemanet de Cinemanet de Cinemanet de Cinemanet de Cinemanet de Cinemanet